Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Gracias por estar aquí, por visitarme para una receta más. En esta ocasión vamos a preparar unas ricas albóndigas de pollo con mucha verdura. Van a ver que nos van a quedar muy ricas. Y no se les olvide si no se han suscrito al canal. Si les gustan las recetas, suscríbanse al canal para que no se pierda ninguna. Compártanla y síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y también tengo una red nueva, se llama TikTok. No sé si algunas personas ya la conozcan. A veces ahí pongo unas recetas cortitas. Me pueden encontrar como Cocinando con Fabi. Ahora sí, acompáñenme a ver los ingredientes. Los ingredientes para esta receta van a ser pollo. Yo tengo mechuga de pollo molida, arroz, huevos y la verdura. Esta le voy a poner calabacita, zanahoria, col, chayote, papa. Esa va a ser la verdura. La verdura también ustedes, si no les gusta alguna de esas, la pueden omitir y ponerle alguna de su preferencia. Vamos a estar necesitando hierbabuena fresca, un poquito de orégano fresco, cebolla, jitomate, chile guajillo y un poquito más de cebolla. Miren, yo ya tengo el chilaoya. La puse a calentar porque es importante tener el agua que esté hirviendo cuando agregamos las albóndigas para que no se nos desbaraten. La vamos a poner aquí mientras que preparamos la carne. Vamos a poner el pollo aquí. Ahora vamos a empezar con el siguiente paso. Vamos a picar el jitomate en pedacitos bien chiquititos, así muy pequeñitos para agregárselo al pollo. Le vamos a poner esto y la cebolla. Ahora vamos a seguir con la cebolla. Lo vamos a tratar de hacer en pedacitos bien pequeñitos, igual que el jitomate, así. Yo le voy a estar poniendo un poquito de orégano fresco y ya está bien. Vamos a decir, aquí la cebolla bien finita y el orégano aquí lo tengo yo, fresco. Yo lo que hago para no ponerle la varita, le hago así para quitarle las hojitas y esas las vamos a ir picando, así sucesivamente si tienen el orégano, así. Lo vamos poniendo hasta sacarle todo a las hojitas y esas las vamos a cortar bien en pedacitos así bien finitos también. El orégano fresco le da un sabor muy bueno a las albóndigas, mezclado con la hierbabuena. Tenemos aquí la hierbabuena, también esa le vamos cortando así las hojitas poco a poco para no ponerle la varita. Ya nos quedó aquí la hierbabuena fresca, miren las hojitas. Ahora lo que vamos a hacer, las vamos a tratar de juntar así. Y las vamos a ir cortando poco a poquito como si fuera cilantro, perejil, así, hasta que nos quede bien finita. Bueno, ya le pusimos aquí la hierbabuena, la cebolla, el tomate. Vamos a agregar un poquito del creceño, hierbabuena, la cebolla. Y ahora si el siguiente paso va a hacer, vamos a agregar el arroz y los huevos y la sal. Ya le pusimos aquí los huevos y ahora va a seguir el arroz. Vamos a agregar el arroz. El arroz traten de lavarlo, yo lo que hago lo lavo y lo dejo en un colador para que no se vaya el agua. Por último le vamos a agregar un poquito de sal, porque el resto lo vamos a poner con su mel. Ahora lo vamos a mezclar, todo suene bien, con las manos ya bien limpias, si quieren usar un guante como está desgrito. Miren ya como nos quedó, ya las mezclamos bien. El huevo es para que se pegue y no se les desbaraten las bolitas. También le pueden poner harina si no les gusta el huevo. También les ayuda para que se pegue bien. El siguiente paso, el agua ya está hirviendo. Vamos a empezar a agarrar así las bolitas y las vamos a moldear así poco a poquito como una bolita y la vamos a llevar aquí al agua hirviendo. Así. Miren, como pueden ver, con el huevo no se desbaratan y así. El secreto de esto es que el agua es hirviendo cuando pongan la carne adentro para que no se les desbarate, porque si el agua no está caliente, no está hirviendo, se desbaratan. Miren, ya tenemos aquí todas las bolitas hechas. Las vamos a dejar aquí que hiervan por unos 10 minutos. Mientras tanto vamos a picar la verdura para agregársela y se terminen de cocer. Y por aquí tenemos ya un chile, el chile guajillo. Este ya lo tengo cocido, lo vamos a licuar y ahorita van a ver el siguiente paso. Le vamos a agregar un poquitito de aceite aquí para freír la cebolla y enseguida le vamos a agregar el chile. Vamos a poner la cebolla aquí en el aceite un poquitito para que se fríe. Vamos a agregarle el chitomazo. Vamos a ir agregando el chile. Esto nada más es para que le dé más color. Si no, es que se lo quieren poner. Es opcional. A mí me gusta porque le da más color. Le da un mejor sabor. Le vamos a poner el chile. Ahora le vamos a agregar las verduras. Van a ver qué buena nos va a quedar estas almóndigas. Le vamos a poner el col también. El col yo acostumbro a ponerlo así en pedacitos grandes, como en triángulos, para que si no queda muy chiquito y después no lo encuentra la gente en la olla. Y lo vamos a poner, como les había dicho, un poquito de consomé de pollo. No sé si ustedes a lo acostumbren o cualquier tipo de sazonador que usen que sea de pollo, le da muy buen sabor. Lo vamos a poner un poquito para que agarre la verdura. Y lo vamos a tapar. Así lo vamos a tratar de revolver un poquito para que hierva. Yo las albóndigas las dejo cocinar como por media hora. Y a los 30 minutos le agrego el resto de la verdura porque la verdura se blanda muy rápido. Y así ya como más o menos en una hora es lo que tarda en cocerse. Lo vamos a tapar. Miren, ya estuvieron. Miren qué blanditos nos quedaron y nada de desbaratadas las albóndigas. Y ya está la verdura. Ahora las vamos a servir. Miren qué ricas. Miren, ya los tenemos aquí servidos. Y como les comentaba, si lo quieren hacer, yo le voy a poner un poquito ahorita para probarlo. De esta salsa del tapatío. Vamos a agregar un poquito de limón. Ahora las vamos a probar. Estas albóndigas nos quedaron deliciosas. Están riquísimas. Y con la verdura y de pollo son muy saludables. Ojalá y se animen a prepararlas. Como vieron, son fáciles de preparar. Y el picante que les puse al final es en su opcional. Si ustedes gustan, se lo agregan. Y si no, lo pueden dejar así. Si preparan la receta, me dejan en los comentarios qué les pareció. Y no se les olvide suscribirse al canal si no lo han hecho, para que no se pierda ninguna receta. Y síganme en mis redes sociales. Y los miro para la próxima. Muchas gracias.